Mientras en Linares se activan los agricultores con un encuentro contra el proyecto de reforma al Código de Aguas, parlamentarios fijan posiciones sobre esta materia. Por ejemplo, desde la UDI, Hernán Larraín rechaza la iniciativa en cuanto a la propiedad de derecho de aprovechamiento de aguas. Están legislando por instrucción en el partido, están legislando por instrucción presidencial, por instrucción de un gobierno. Por eso en Chile el problema más grande que tenemos es que legislamos rápido y mal, y después nos pasamos años perdiendo tiempo de legislatura, corrigiendo lo que hemos legislado. Los agricultores y regantes de Maulesur anticipan que en el Senado esperan que se detenga el proyecto. Yo quiero reiterar mi oposición a la reforma constitucional porque no vamos a seguir por esa vía la expropiación de los derechos de los regantes. Pero también en todo aquello que el Código de Aguas contradiga la constitución, aseguraremos que se declare inconstitucional si acaso no podemos convencer a la nueva mayoría del error que están cometiendo, de las indefensiones que están dejando a los agricultores. El proyecto de ley ya fue aprobado en noviembre de 2016, ahora será debatido en el Senado, pero garantiza la perpetuidad de los derechos de agua ya constituidos.